Oye, ¿ya eres madre o padre de familia? ¡Hey chicos! Bienvenidos a un nuevo video. Esto, esto es de mentes. Dar a luz a un niño es uno de los actos más hermosos del mundo. El nacimiento y todo lo que rodea el acto de dar a luz es muy cotidiano y sucede todos los días, en todas partes del mundo. Es toda una gran noticia si sucede en nuestra propia familia, pero hay partos que se vuelven noticia mundial, por sus detalles asombrosos. En este video les voy a presentar algunos de los nacimientos de bebés más extraños que han ocurrido en el mundo. Así que ponte cómodo, que esto es de mentes. Y sin más preámbulos, ¡empecemos! Número 7. Un nacimiento un poco inusual. Quizás viendo las fotos de esta familia notarás algo extraño, y se te vendrán varias teorías a tu mente. ¿Infidelidad? ¿Albinismo? Por si te pensaste algunas de estas posibles razones, no te culpo. Hasta yo tendría ciertas dudas, pero luego de investigar por un rato este caso, logré averiguar la razón de este... Inusual bebé. Se trata de un extraño proceso de mutación de genes, nunca antes registrado. Ben y Angela, oriundos de Nigeria, tuvieron una hija totalmente blanca y rubia, a diferencia de ellos. Los exámenes de laboratorio les aseguraron que son los verdaderos padres de la niña. Los médicos descartaron que sea un caso de albinismo, lo cual esto hace que sea un evento realmente excepcional. Y apuesto que el padre de la niña imaginó lo que no era al ver al nacimiento de su hija. Número 6. 69 hijos en... ¿27 partos? Es correcto, lo escuchaste bien. Lo normal sería que esta mujer tuviera mínimo 27 hijos, uno por cada parto. Pero estuvo a dos hijos de tener tres por cada parto. ¡Sumamente increíble! Esta asombrosa mujer era una humilde campesina de Rusia, de apellido muy difícil de pronunciar. Así que se las voy a dejar en la pantalla. Quien vivió en el siglo XVIII. Cada año daba a luz a varios de sus primogénitos. Pues no solo nacía uno, sino que pasaba por partos múltiples. Lo que la llevó a tener 69 hijos. ¡Uh! ¡Vaya! ¿Quién puede tener tantos? Así que para sumar 69 hijos, necesitó de 27 de estos partos. Según las cuentas, pasó nada más ni nada menos que 18 años de su vida en embarazo. En 16 de ellos, tuvo gemelos, en 7 trillizos y 4 partos de 4 trillizos. Al final sumaba 69 seres humanos nacidos de su vientre. Esto significa que estuvo embarazada durante más de 20 años de su vida. Además, y para mayor sorpresa, la mayoría de los hijos llegaron cuando la mujer ya tenía cierta edad. Lo cual no era ni fácil ni habitual en aquellos tiempos. Pero también merece mención el padre, Feodor Basilet. Porque no contento con su hazaña, se casó otra vez más. Aunque con su segunda esposa, solo tuvo 18 hijos más. Fruto de 8 embarazos de la infortunada esposa. Número 5. La mujer de los octillizos. Podríamos decir que esto es un milagro. Pero la ciencia tiene su mano metida en lo que ocurrió aquí. La causa principal fue que el médico que le asistía en su tratamiento de fertilidad le insertó 12 embriones. De los cuales 8 se engendraron. La suma total de sus hijos no son 8, sino 14. Los 6 hijos previos también fueron originados por fertilización en vitro. La mujer tenía una gran obsesión con ser madre. Y no bastando con su primera media docena de primogénitos, decidió parir uno más. Pero su sorpresa fue grande cuando fueron 8 de un solo parto. Debido a la enorme cantidad de embriones implantados. Nadia Zuleman saltó a la fama en Estados Unidos con su maternidad. Y su caso generó cierta controversia en el país. Ya que hubo quien consideró que había cometido un acto irresponsable. Al carecer de suficientes medios económicos y ya tener 6 hijos. Ahora, 8 años después. La mujer comparte a través de las redes sociales cómo crecen sus pequeños. Entre sus últimas publicaciones se incluye la celebración de Día de Acción de Gracias. 4. La madre más longeva del mundo. Rajo Debbie Lohan. Quien desafiando todo pronóstico. Logró tener un hijo a la edad de 70 años. Con lo que se convierte en la mujer certificada con más edad en convertirse en madre. Sí, escuchaste bien. Tuvo un bebé a los 70 años. Cuando ya a los 40 años es algo de muy alto riesgo. Tanto para la madre como para el bebé. Para ello, Rajo debió someterse a un tratamiento de fertilización en vitro. Aspecto al que accedió con gusto. Pues para ella era muy importante tener un hijo y soñaba con ello. Su esposo previo la había abandonado por el hecho de que ella no le había dado un hijo. Y para colmo, el hombre se había casado con su hermana menor. Pero con Bala Ram, su nueva pareja, la situación fue diferente. Y, aunque con mucha dificultad, entre ambos lograron reunir el costo para realizar el tratamiento in vitro. Para fortuna de la mujer y con una probabilidad de éxito menor al 1%, dio a luz al pequeño Naveen en el año 2008. Tanto madre como hijo lograron sobrevivir luego del parto. Aunque la mujer presentó complicaciones y su salud se vio seriamente afectada a raíz de todo el proceso. Cosa que no es para nada inesperado. Ya que un embarazo a tal edad puede resultar realmente peligroso para la vida de ambos. Número 3. La madre más pequeña del mundo. Su nombre es Stacy Herald, de Estados Unidos. Tiene 3 hijos y su estatura apenas alcanza los 73 centímetros. Siempre que expresaba su intención a los médicos de procrear, ellos le recomendaban que nunca lo hiciera porque su vida correría grave peligro. No obstante, esos médicos nunca la limitaron y tomó el riesgo en 3 oportunidades y llegó a formar una familia feliz. Al dar a luz a su tercer hijo, ya tenía 36 años de edad. Stacy padece de un mal denominado como esteogénesis imperfecta, cuyos síntomas más fuertes son el impedimento de crecer en estatura, desarrollo de los pulmones, así como los huesos y varios órganos. Es la razón por la cual los doctores le intentaban frenar en la decisión de tener un hijo. Cosa que como vemos no lograron. Número 2. La madre más joven del mundo. Los hechos se desarrollaron en Huancabelica, una región de Perú, en el año 1939. Lina Medina tenía tan solo 5 años, con 7 meses y 21 días de edad. Y entonces, los registros muestran que dio a luz a un bebé al que bautizaron como Gerardo. De acuerdo con los datos ofrecidos por historiadores e investigadores, la menor habría comenzado a experimentar el proceso de la menstruación, a la increíble y tierna edad de 2 años con 8 meses. Según las cuentas, Lina tuvo que haber mantenido una relación sexual a los 4 años, pero nunca se supo exactamente cómo sucedió. En un principio, el doctor, quien fue el que atendió a la niña, pensó que se trataba de un enorme tumor. Sin embargo, después de examinarla más a fondo, exclamó, ¡Es un bebé de 8 meses! Una historia tan real y sorprendente como aberrante, que deja descubierto las miserias humanas de algunas personas que viven en nuestra sociedad. Este hecho parece total ficción, pero resultó una historia real y que consternó a toda una población hace más de 80 años. 1. El bebé más grande del mundo El peso promedio de un bebé recién nacido está dentro de los 2,4 y los 4,3 kilos. Sin embargo, hay algunos bebés que no entienden de parámetros y desde su nacimiento están dispuestos a romper las normas. Y tal es el caso del bebé más grande del mundo. En la historia se han registrado un par de casos de bebés que superan mucho el peso promedio. El primero nacido en Ohio, Estados Unidos, en el año 1879, pesando 10.9 kilogramos, pero lastimosamente falleció poco después por el terrible sobrepeso. El segundo nació en Italia en el año 1955 y pesó 10.3 kilogramos. Y aunque el libro Guinness lo declaró como el bebé más pesado del mundo, en realidad fue el bebé nacido en 1879 el que se lleva el trono. Pero alto ahí, ahí no se acaba todo. En el año 2016 en Australia, la protagonista de este impresionante evento fue una mujer que sufre de problemas de obesidad irónicamente. A la hora del parto, la mujer tenía un peso de 272 kilogramos. Sí, acabas de oír bien. Y al momento del nacimiento, su hijo nació con el impresionante peso de 18 kilos, convirtiéndose así en el bebé más pesado de toda la historia. Qué impresionantes casos acabamos de conocer, ¿no lo crees? Bueno, ahora quiero que me cuentes qué tal te pareció este video y cuál de todos estos puestos te pareció el más impresionante o admirable. En mi caso, la valentía de la mujer de 70 años por cumplir su sueño de ser madre fue algo realmente admirable. Tomó un gran riesgo para cumplir un sueño. Ahora cuéntame, ¿te gustó el video tanto como a mí? Pues suscríbete ahorita mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiré otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poquito más. Te invito a que mires otros de mis tops, pues subo videos todos los días. Y ya vaya, vaya, va, no te vayas aún. Comparte este video para que esta familia domine al mundo. Esto es Dermintes y hasta la próxima.